Cambiamos ahora de tema, caso Sergio Joclender, por orden del juez Norberto Jarvide, fue allanado el barrio privado de Pilar, el pata con esta mañana el magistrado, dialogó de esta manera con la prensa. Buen día doctor, no necesitamos un minutito, por favor. No hay novedades. Doctor, ¿cuándo se va a saber si Joclender puede estar detenido? ¿Cuándo los delitos lo pueden llevar la cárcel? No, no de siempre, les pido por favor, es un hecho altamente complejo, volver a repetirlo una vez más, estamos reuniendo todas las pruebas y valorando todas las pruebas. Están trabajando desde la Auditoría General de la Nación, el fiscal PLE como ya lo saben, y bueno, hay que reunir todo el material, valorar, ver concretamente cuáles son los hechos y luego producir la convocatoria.